Hola, me llamo María Adelia Valenzuela Carrillo, soy un bibliotuctor del municipio de Jalpa en el estado de Zacatecas y formo parte de la campaña Viralicemos la Lectura y Bibliotutores de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas y como parte de la Estrategia Nacional de la Lectura te ayudaré con tus tareas. Hoy en este video te hablaré del proyecto A Bailar que forma parte del bloque 1 del quinto año de primaria. En la escuela, para este tema, tus profesores esperan que aprendas a distinguir las características de los montajes escénicos de diferentes géneros de la danza. Para ayudarte con tu tarea, te pondré un ejemplo de la actividad. Es muy sencillo. Primero debes saber qué es un montaje escénico. Es un proceso en el cual se crea una danza para representarla ante un público. Después, debes saber cuáles son los elementos que conforman el montaje escénico. Escenario. Es el espacio donde se presenta una danza o una obra de teatro. Puede ser un espacio cerrado o al aire libre. Escenografía. Es el grupo de elementos que ayudan a ambientar el espacio en donde se baila la danza. Iluminación. Se utiliza generalmente para crear distintos ámbitos. Vestuario. Es la ropa que utilizan los bailarines y debe ser adecuada para la danza que se va a interpretar. Coreografía. Es la unión de varios pasos o movimientos en un baile o una danza. Una danza o coreografía contiene varias secuencias de movimientos. ¿Te percataste que todo fue muy fácil? Te recomiendo que pongas atención en estos detalles que pueden complicar tu tarea o confundirte. Primer consejo. Trata de aprender un poco sobre los elementos que intervienen en un montaje escénico. Segundo consejo. Disfruta de la actividad que te presenta esta lección. Tercer consejo. Sé creativo. Esto te ayudará a desenvolverte más en la actividad. Por último, también te recomiendo que consultes los siguientes libros que podrás encontrar en tu biblioteca pública y que facilitaran tu tarea. Primera recomendación. ¿Cómo acercarse a la danza? Del autor Alberto Dayano. Segunda recomendación. Escenografía. Teatro escolar y de muñecos. Del autor Ignacio Méndez. A mesco. Muchas gracias por seguirnos en estos videos. Soy tu bibliotutor María Delia Valenzuela Carrillo. Nos vemos pronto. Gobierno de México.